Siempre fue mi pasión hacer amigurumis, pero al inicio me costaba mucho encontrar patrones en español, o los que encontraba estaban incompletos, eso me frustraba muchísimo y pasaba malos ratos cuando quería tejer. Eso verá antes, ahora es mucho más fácil para ti, ya que prepare un pack de mil patrones amigurumis en español que están en tendencia. Puedes encontrar todos los patrones que te imagines, y no solo eso, sino que arme plantillas para ayudarte en tu emprendimiento, ya que me lo pidieron mucho. ¿Te gustaría acceder a los patrones y a las plantillas que prepare para ti? Visita el enlace de mi perfil.